Dicho en varias ocasiones, no hay fuerza humana capaz de detener a un pueblo cuando éste decide ser el arquitecto de su propio destino. Y ya este pueblo decidió que él será el próximo presidente de la república. Con ustedes, el líder de la república dominicana, el próximo presidente, el presidente Leonel Fernández. Compañeras y compañeros, me han hecho saber que en las farmacias del país ya no hay ceboleflando. Me dicen que los gobiernos compraron todo el ceboleflande que hay en las distintas farmacias del país. Y es porque se están anticipando a la pena que van a recibir y para poder jugarse a los jugados, quieren que la república con el propio goleflande. Aquí lo estamos contratando. Al culminar esta actividad de hoy y del sur de este fin de semana, yo puedo decir que el sur y que San Cristóbal de Verde nos prometieron un cambio para abrir el retroceso. Y ahora con la fuerza del pueblo, volveremos al Congreso de la República Dominicana. Con la fuerza del pueblo en el poder, el pueblo dominicano volverá con él. Porque para nosotros la consigna siempre fue comer es primero. Y como este gobierno no ha perdido de vista que lo primero es comer para un pueblo, lo puedo vaticinar desde aquí hoy, en febrero, en el medio, en la fuerza. Que vayan recogiendo sus maletas. Que preparen sus pantalones, su camisa, sus zapatos en las maletas. Porque el diseño de voto es por fuera que van por indolentes, por insensibles, por ineficientes, por haberse olvidado del pueblo dominicano. Uno tiene que preguntar quién te subió los plátanos. ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió la carne? ¿Quién te subió los pollos? ¿Quién te subió el aceite? ¿Quién te subió la carne? ¿Quién te subió el nieve? ¿Quién te subió el aire? ¿Quién te subió la recogida? ¿Quién te subió la talicia? ¿Ten questoffando la fuerza de alguien? ¿Ten que sala de acuerdo? ¿Ten que food? ¿Quién es que se 리�p 그러? ¡Vamos! ¿Ten que sleep 지금�? ¡Vamos! ¿Ten que saludar la torre de alguien? ¡No hay paz destino a no solo! ¡Aチten que hagan un email!